Hola, ¿qué tal? Hoy un nuevo tutorial sobre el ukelele. Hoy vamos a aprender nuevos acordes y algún ritmo nuevo. Y así para que podáis disfrutar y extenderos más el ukelele. Bueno, como habéis visto, hemos introducido dos acordes nuevos del anterior tutorial. Y nada, a continuación os voy a pasar todos los acordes para que vayáis aprendiendo los nuevos y recordáis los antiguos. Bueno, para la siguiente rueda que vamos a aprender, os vamos a comenzar haciendo como la otra vez, el do mayor. Y el do mayor, ¿os acordáis? Consistía en coger la primera cuerda y tercer traste de do anular. Luego, el segundo acorde que vamos a hacer es como el anterior tutorial y sería el la menor. Cuarta cuerda, segundo traste. Y ahora cambiamos de nota. Es una nota, un acorde nuevo. Y el acorde nuevo es el re menor. Y el re menor consiste. Cogemos la cuarta cuerda, segundo traste. Segunda cuerda, primer traste con el dedo índice. Y el tercer dedo sería la tercera cuerda, segundo traste, dedo anular. Entonces sería como los que tocamos la guitarra, un mi, sería como un mi, pero no. Aquí en un ukelele sería un re menor. Y sería así, sueneía así. Y ahora el cuarto acorde será un sol mayor. Recordad que en el anterior tutorial hicimos el sol séptima, pero esta vez hacemos el sol. Y se coloca de la siguiente manera. Cogemos el dedo corazón, cogemos la primera cuerda y apretamos el segundo traste. Cogemos el dedo índice, lo colocamos en tercera cuerda, segundo traste. Y cogemos el dedo anular, lo colocamos en la segunda cuerda, tercer traste. Y sonaría así. Y luego al final nos iríamos al do mayor para acabar la rueda. Bueno, y ahora para que podáis disfrutar de la rueda os voy a enseñar un sencillo ritmo. Y este ritmo consiste en simplemente rasguear abajo y arriba, abajo y arriba. Así de sencillo. Y tocado seguido, sonaría así. ¿Veis que sencillo? Pues ahora vamos a juntar el ritmo con los acordes que os hemos enseñado. Y sonaría así. Espero que os haya gustado el tutorial, que hayáis disfrutado. Y nada, deseo que sigáis con lo que debe. Y animaros a que os podáis suscribir a nuestro canal. Venga, saludos y os espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!